¿Cuál es la importancia de una correcta diferenciación entre DAI y UPP? Bueno, vamos a tratar de ver un poco este problema que es un problema a nivel mundial. El objetivo mío es poder reconocer cuál es la importancia de una correcta diferenciación entre DAI y UPP, recapacitar sobre la importancia y el correcto reconocimiento, analizar cómo la DAI favorece y es factor de riesgo a desarrollar úlceras por presión e identificar los elementos diferenciadores entre úlceras por presión y dermatitis asociada a incontinencia. Primero, el diagnóstico diferencial, ¿para qué nos sirve? Es un método sistemático que nos permite identificar la presencia de una lesión cuando tenemos una oportunidad u otra, en este caso DAI y UPP. Se analizan diferentes probabilidades o condiciones de los candidatos que nos van a permitir hacer esa diferenciación. En este caso, la incontinencia fecal y urinaria está asociada a riesgo de desarrollar úlceras por presión, pero son distintas, debieran ser prevenidas de forma distinta y son tratadas con distintas medidas. La valoración del riesgo de las úlceras por presión es fundamental y es fundamental lograr la diferenciación para lo que yo les dije, la prevención. ¿Qué cosa es importante? Y lo dijo Fran, ¿no está Fran? En Estados Unidos, cuando un paciente ingresa y tiene una úlcera por presión en estadio 3 y 4 y está registrada en el ingreso, va a ser reembolsada por el Medical Service, el sistema de seguro social que tienen allá en Estados Unidos. Si la úlcera por presión se desarrolló durante el periodo de hospitalización, no va a ser reembolsada. Y por esto es fundamental que las personas que hacen la valoración sean personas que estén registradas y certificadas para que tengan un respaldo legal en relación a esta valoración que se hace al ingreso. Por lo tanto, úlceras por presión estadio 3 y 4 son facturables, solo se observa su precisión en el documento de admisión y cuando son desarrolladas durante la hospitalización, no va a ser reembolsada. Por lo tanto, es importante tenerlo presente al momento de la admisión. ¿Quién es esta persona que hace la documentación? Es cualquier personal que yo les dije que estuviera calificado legalmente para hacer esta valoración. Por lo tanto, diferenciar entre DAI y UPP es fundamental y no es fácil. Por esto que fue que nos juntamos, se juntó un panel, eran 20 países de distintos lados, distintas costumbres, distintas culturas, para ver cuáles eran las alternativas que teníamos primero en desarrollo de las DAI, cuáles son las alternativas de prevención y tratamiento. Y este es el panel liderado por Dimitri Beckmann, que es belga, él trabaja en la Universidad de Bélgica, que realmente fue una experiencia maravillosa poder participar, porque uno se da cuenta, esto estaba auspiciado por 3M, pero 3M es el que favoreció que las personas llegaran. Y por supuesto que ahí uno aprende, de todo esto es experto, porque está Michael Gray, Dimitri, personas que han liderado y que son los que cuando uno lee, son los que tienen todas las publicaciones, que yo las invito a leer e ir a las fuentes, porque ahí realmente uno aprende. Y ahí está, esto fue entregado, ella es quien era la secretaria de este panel, un trabajo intenso, y me lo entregaron el año pasado, en febrero, en Inglaterra. Bueno, las DAI se clasifican erróneamente como ursas por presión en estadio 1 y 2, especialmente cuando se trata de lesiones ubicadas en la zona sacra y donde hay pérdida de continuidad de la piel. Las ursas por presión son un indicador de calidad de la atención y lo debieran ser las DAI, lo que pasa es que no estamos acostumbrados y tenemos que hacer una política a nivel de país para poder llegar a que sea un indicador de calidad. Diagnósticos errados de DAI como UPP tienen consecuencias graves. Primero, un correcto diagnóstico y evaluación de las DAIs nos va a permitir garantizar, por un lado, que el paciente reciba el tratamiento adecuado, yo no le puedo poner el mejor colchón a un paciente que lo que tiene es incontinencia, tengo que manejar la incontinencia. La documentación va a ser exacta y certera, los informes de calidad y los reembolsos van a ser los adecuados y, por otro lado, el tratamiento nos va a llevar a una recuperación porque estamos haciendo lo correcto para el paciente. La incontinencia es reconocido como un factor de riesgo de desarrollar úlceras por presión. Cuando tenemos un paciente que está frente a una incontinencia, si a este paciente además está dismovilizado, tenemos un 37,5% más probabilidad de hacer úlceras por presión. Por lo tanto, la DAI y las úlceras por presión tienen etilogías diferentes, pero la DAI nos va a llevar a un desarrollo de una úlceras por presión como factor de riesgo, no es lo que se desarrolla. Por lo tanto, aprender a diferenciarlas es fundamental. ¿Cómo definimos las úlceras por presión? El National Berger Alzheimer's Panel la define, y todos sabemos, como aquellas lesiones que se producen en la zona donde tenemos prominencias óseas y causadas por presión, fricción o fuerzas de ensayamiento. ¿Cómo define el equipo de expertos lo que es una DAI? Es una lesión de la piel causada por orina o deposiciones que van a causar una inflamación de la epidermis o parte de la dermis con daño y erosión de distinto magnitud, lo que nos va a llevar a la clasificación. ¿Qué es lo que dice el esquema conceptual de la etiología de las úlceras por presión? Ella es Barbara Braden, ¿cierto? Que desarrolló este esquema conceptual de úlceras por presión. Tenemos dos aspectos. Esto yo las invito de verdad a leer las fuentes porque ahí uno se enriquece. Cuando uno, Paola, recién lo comentábamos, que cuando ustedes presentan, les piden las presentaciones, uno se empobrece porque se queda con lo que la persona leyó para extraer realmente una presentación. Yo tengo mucha bibliografía y le dije a Paola, la que quiera me la puede consultar porque realmente ahí uno lee mucho más amplia el tema. Necesito agua. En el esquema conceptual del desarrollo de las úlceras por presión tenemos, por un lado, que esto lo tenemos todos en la escala de valoración. La intensidad y la duración de la presión, que en esto van a contribuir factores. Tenemos, por un lado, la disminución de la movilidad, la disminución de la percepción y la disminución de la actividad. En la tolerancia de los tejidos, ¿qué influye? Tenemos factores intrínsecos y extrínsecos. La incontinencia, ¿de dónde estaría? Como factor extrínseco, ¿cierto? El estado nutritivo, por ejemplo, ¿dónde lo incorporaríamos? Intrínseco. La edad del paciente. La oxigenación. El paciente que está en UCI con drogas vasoactivas. Aquí había una colega que era de la UCI de la Santa María. Esos pacientes tenemos factores extrínsecos porque podemos sacarle la droga vasoactiva y vamos a mejorar el flujo a nivel vascular, ¿cierto? A nivel de la piel. Por lo tanto, tenemos que modificar estos factores que realmente podemos nosotros manejar. Como, por ejemplo, la humedad, las fuerzas de fricción y ciseñamiento y de los intrínsecos mejorará el estado nutritivo, pero la edad no la podemos mejorar. Todos quisiéramos. La presión arterial o la disminución de la tensión de oxígeno. ¿Qué pasa con la fisiopatología de la ulcera propresión? Es totalmente distinto. ¿Cuál es la presión de cierre en los capilares? ¿Quién me dice? Un punto, Paola le da un premio. Aquí hay alumnas mías. De la universidad. ¿Cuál es la presión de cierre? ¿Por qué nosotros tenemos que redistribuir las presiones? ¿Dónde tenemos que tener cuidado? Cuando estamos en sala de pabellón, ¿cierto? Las mesas de pabellón son tremendamente duras. ¿Por qué tenemos que redistribuir? ¿Quién se acuerda? Más o menos, acá, los más jóvenes. Parecido, cerca, pero más o menos. Bueno, son 32 milímetros de mercurio y va a depender que hay tejidos que son mucho más nobles que otros. Pero bien, muy bien. Si tenemos una presión mantenida de 32 milímetros de mercurio, ¿cierto? ¿Qué vamos a estar causando? Un bloqueo del riego de los capilares. Producemos isquemia. ¿Qué producemos después de la isquemia? Tenemos vasodilatación. Hay alteración de la membrana celular. Se produce salida del intracelular al extracelular. Vamos a tener edema. Vamos a tener inflamación. Y vamos a tener extravasación de líquidos, causando la muerte celular y finalmente la producción de la úlcera. ¿Qué pasa en la etiología de las úlceras, perdón, de las DAI? Es totalmente distinto. ¿Cuál es el componente que está causando el daño? No es la presión. Tenemos la orina y las deposiciones. Vamos a ir construyendo nosotras este cuadro. Tenemos la orina, tenemos las deposiciones, tenemos la doble incontinencia y por otro lado tenemos la limpieza frecuente. ¿Qué es lo que tiene la orina? Tiene urea. Si nosotros dejamos mantenida la urea, tenemos amoníaco. Esto aumenta el pH. ¿Qué pasa? Y Paola lo explicó en el pH ácido. ¿Para qué nos sirve el pH ácido? Para la protección de los microorganismos. Nosotros tenemos toda una flora que nos está protegiendo. Si yo aumento el pH, vamos a causar que hay proliferación de los microorganismos y por lo tanto los microorganismos que son normales pueden penetrar otro tipo de microorganismos. Estamos causando una sobrehidratación de la piel y ya hemos hablado de la importancia de la hidratación normal del epidermis. Por lo tanto, tenemos un pH aumentado, aumentan los microorganismos y exponemos a una piel a una sobrehidratación. ¿Qué pasa con las deposiciones? ¿Qué contienen las deposiciones? Enzimas. Entonces, tenemos enzimas. ¿Qué es lo que van a hacer las enzimas? Vamos a ir a degradar los lípidos intercelulares. Nos vamos a ir a destruir nuestra piel. ¿Quién maneja pacientes con ileostomía? Sole. ¿Cuál es el problema mayor con la ileostomía? La destrucción de la epidermis, ¿cierto? Un día que esté un paciente con una ileostomía en contacto con la piel, vulgarmente uno dice, se come la piel. Eso es lo que pasa. Por lo tanto, tenemos actividad enzimática aumentada, degradación de las proteínas y las grasas, aumenta el pH y aumenta la proliferación del microorganismo. Si se potencia en un paciente que tenga doble incontinencia, la DAI va a ocurrir mucho más precoz que si el paciente tiene solamente incontinencia urinaria o si tiene solamente incontinencia fecal. Si a esto lo sumamos, que al paciente lo vamos a limpiar cada vez que se orina o cada vez que se obra y con qué lo limpiamos, con tobañas, con paño y vamos refregando, ¿cierto? Y entre medio le pusimos alguna crema bien que se pegó y queremos sacar la crema. Estamos causando fricción, estamos exfoliando, estamos retirando la capa protectora y la célula y todos los corneocitos. Vamos a causar degradación de las proteínas, los queratinocitos y alteramos la integridad cutánea. Y la limpieza, ¿con qué estamos limpiando? A lo mejor que el jabón sea súper fragante, que tenga colonia, ¿cierto? A lo mejor alcohol, para que quede bien limpio el paciente. Tenemos que procurar, que a lo mejor no importa que sea tan fragante, pero que tenga las sustancias que la piel necesita. Y por lo tanto, aumentamos la permeabilidad de la piel, causamos una sobrehidratación celular, disminuye la función de barrera, hay un sobrecrecimiento bacteriano, estamos exponiendo al paciente a que es infección y por lo tanto, una piel debilitada disminuye la tolerancia a la fricción. Si a esto le sumamos que el paciente lo tenemos acostado sobre camas, sobre hules, que están arrugados, las arrugas del colchón o el colchón antiescara no lo supieren usar, ¿cierto? Estamos aumentando el riesgo para causar una dermatitis asociada a incontinencia. ¿Cuáles son los otros factores contribuyentes? Los otros factores contribuyentes son el ambiente perineal, ¿y qué es lo que tiene que ver con el ambiente perineal? La incontinencia, si es una o dos tipos de incontinencia, la frecuencia, si es una vez al día o tiene varias deposiciones líquidas al día. Por otro lado, la tolerancia a los tejidos. ¿Qué es lo que importa en la tolerancia a los tejidos? La edad del paciente, el estado nutritivo, ¿cierto? Si está con antibióticos o con otros elementos. Y la capacidad para ir al baño, el estado mental, el paciente puede decir necesito ir al baño o el paciente está dormido y se quedó acostado y nunca nadie lo cambió. ¿Qué pasa con los elementos oclusivos? ¿Qué pasa con los elementos absorbentes? ¿Cuál es el cambio y la frecuencia de los elementos absorbentes? Seamos honestas. A veces los pacientes los dejamos, ¿cierto? Empezamos a bañarlos temprano para que no se note en el túnel, pero el paciente pasó toda la noche acostado sobre un pañal y un paciente que tenía deposiciones líquidas. Y esa es la realidad. O yo me encuentro que a los pacientes le ponen varios pañales, entonces vamos sacando uno para que el otro quede limpio y le hacemos una limpieza así más o menos. ¿Qué pasa con eso? Aumentamos el ambiente, aumentamos la transpiración, aumentamos la pérdida de agua transepidérmica, aumentamos la emisión de CO2, por otro lado. Y por lo tanto estamos debilitando la piel con todos estos elementos oclusivos o absorbentes que no los estamos cambiando con la intensidad que requiera. Estamos aumentando el pH también. Por lo tanto la clasificación, perdón, la clasificación también es distinta. ¿Cómo estamos clasificando a las usadas por presión? ¿Cuántos estadios? Cuatro. ¿Quién conoce más? María Soles. ¿Ustedes? ¿Cuántos más? ¿Saben más? Hay dos más, ¿cierto? La no clasificable y el daño de tejido profundo. De las cuatro que nosotros conocemos, hay dos más. El año 2007 se juntó un panel de expertos, el National Personal Advisor Panel, con cinco años es que estuvieron redefiniendo lo que es las úlceras por presión. Y a las cuatro que todos conocemos se agregaron dos más. ¿Por qué? Y se los voy a mostrar por qué. Porque cuando ustedes tienen una úlcera por presión, donde está la escara, ustedes no pueden dimensionar hasta dónde llega. Yo puedo suponer que es tipo tres o cuatro, pero yo no lo puedo inventar. Por lo tanto, en Estados Unidos son sumamente honestos y dicen lo que estoy viendo. Y existe la otra condición que es el daño de tejido profundo, que es esto, que ustedes lo pueden encontrar como Deep Tissue Injury, que es un paciente que tiene una condición que de la noche a la mañana le aparece una lesión lívida, que puede ser conflictena, ¿cierto? Fluctuantes, porque el paciente en un corto periodo de tiempo se produce una isquemia. ¿Qué es lo que se recomienda hacer con esos casos? ¿Ustedes sacan eso? Yo en realidad me fui a este lado, pero no es el tema. Pero como pregunté que había desconocimiento, generalmente ustedes lo van a ver en los talones, las tienen que dejar tal cual y tienen que liberar las presiones. ¿Por qué? Porque si yo abro esto probablemente es una úlcera tipo 3. Pero como hay isquemia, si yo libero la presión, yo voy a recuperar ese tejido, no tengo que ir a abrirlo. ¿Cómo clasificamos las DAI? En 3. DAI, hay una condición de DAI, que es esta. Cuando el paciente tiene incontinencia, pero la piel está normal. Cuando el paciente está con incontinencia, chiquillos, esto lo encuentran en el documento absolutamente entero y se los puedo mandar, todo el documento. Cuando el paciente tiene incontinencia, pero además la piel está enroquecida, pero no hay pérdida de continuidad de la piel, eso es DAI 1. Cuando el paciente tiene incontinencia y aparece enrojecimiento y además pérdida de la continuidad de la piel, tenemos DAI 2. Así de simple. ¿Ya? ¿Dónde se inicia el daño? En la DAI. ¿Dónde se inicia? En la superficie, desde arriba hacia abajo. ¿Dónde se inicia el daño de las úlceras por presión? Desde abajo hacia arriba. Primero los músculos hasta llegar a la superficie. Por lo tanto, lo que estamos viendo es la punta del iceberg. ¿Qué pasa en la hermetitis asociada a incontinencia? El daño es desde arriba hacia abajo. Nosotros tenemos alguna irritación química o biológica, que en este caso podría ser los jabones, la orina o las deposiciones. Vamos a causar daño superficial. Pero si además al paciente lo podemos friccionar, podemos causar una úlcera por presión superficial. ¿Qué pasa con las úlceras por presiones? Entonces, el daño comienza a nivel de los músculos, después aumenta la hipodermis, dermis y la epidermis. El daño es desde abajo hacia arriba. Y esa es la diferencia. ¿Cómo la DAI contribuye al desarrollo de las úlceras por presión? Un paciente que está con una dermatitis asociada a incontinencia, que tiene humedad, tiene aumentado el coeficiente de fricción. Cuando tenemos aumentado el coeficiente de fricción, además el paciente está presionado, vamos a tener muchas más probabilidades de causar isquemia y daño de los tejidos. Y ahí estamos causando, favoreciendo la DAI, el desarrollo de las úlceras por presión. La DAI entonces, la humedad altera el coeficiente de fricción, la piel inflamada es más susceptible a lesiones por presión, atención y cizallamiento, el aumento de la tensión causa deformidad de los vasos y alteración del suministro de sangre y por lo tanto la isquemia y la formación de la úlcera. Además, tenemos DAI con lesiones superficiales, que van a ser de lesiones superficiales y además cuando usamos los pañales tenemos cambios del microclima. DAI y UPP pueden coexistir. Cuando yo tengo la duda, ¿quién fue la que me dijo que estaba en duda? Acá. ¿Qué pueden hacer? Instaurar un protocolo, pensando, si yo pienso que es una DAI, voy a hacer un protocolo, nos ponemos de acuerdo, vamos a implementar un protocolo de protección de la piel. Si vemos cambios de 3 a 5 días, estamos frente a una DAI, ¿ya? porque muchas veces no es fácil de reconocerlas. En cuanto al diagnóstico diferencial, y esto aparece en el documento, yo les voy a ir contando algunos de los ítems. En relación a la historia clínica, los pacientes con DAI tienen historia de incontinencia urinaria o fecal. Los pacientes con úlceras por presión están expuestos a una presión mantenida a un suisellamiento. En cuanto a la sintomatología, las DAI causan dolor, picazón, escosor, hay presión de eritema. ¿Qué pasa con las úlceras por presión? El paciente va a tener dolor, pero ¿cuál es el origen del dolor? La isquemia. Es por isquemia. En cuanto a la localización, ¿dónde están ubicadas? Les voy a mostrar una foto mejor. Esa es la historia clínica, ¿cierto? La sintomatología es la isquemia, la otra es la inflamación. En cuanto a la sintomatología, tenemos dolor, ¿cierto? Y el otro es dolor por isquemia. La localización. Las úlceras por presión, todos sabemos dónde están localizadas, ¿cierto? Cuando estamos en presencia de DAI, ¿dónde vamos a ir a mirar? Vamos a ir a la zona genital, los labios mayores, el escroto, las zonas entre los pliegues. La zona glútea, ambos lados, izquierda, los muslos, tanto anteriores o posteriores. Todas estas zonas que vamos a ir a mirar. Michael Gray y sus colaboradores dicen en caso de incontinencia urinaria, vamos a ir a mirar los pliegues de los labios mayores en la mujer y el escroto en el hombre. En la zona fecal, vamos a ir a mirar en la zona anal, en caso de incontinencia fecal. ¿Qué otras partes vamos a valorar? Los pliegues. Este es un paciente que era hombre, que tenía incontinencia urinaria y fecal, consciente que era además capaz de pedir la chata o el pato y estábamos todas enojadas con él porque realmente, o sea, nos tenía aburrida. Pero es un paciente nuestro. Uno no se veía aburrido, pero uno sabe de repente cuándo abusan. Parte inferior del abdomen, región sacrocoxigia, zonas inguinales. Las lesiones por incontinencia, formas son irregulares, islas. ¿Cómo son las úlceras por presión? Son regulares, redondas, circunscritas a una sola área. Los bordes también son irregulares y son difusos. ¿Cómo son los bordes de las úlceras por presión? Generalmente distinguibles, engrosados cuando se trata de lesiones antiguas. ¿Cómo es el color de la DAI? Rojo. ¿Cómo es la úlcera por presión? Rojo, amarillo, negro, ¿cierto? Dependiendo del estadio donde esté. ¿Las DAI van a tener necrosis? No tienen necrosis porque son lesiones superficiales. Si se complican y se profundizan podemos encontrar, ¿cierto? A lo mejor necrosis o se pueden infectar. Ahí es que tenemos DAI y acá tenemos UPP. La profundidad. Las DAI son lesiones superficiales. Las UPP son lesiones que pueden ir desde superficiales a profundas dependiendo del estadio. Sin necrosis, con necrosis, las UPP. Pueden presentar infección las DAI. Generalmente se infectan con candidiasis por exceso de humedad. Y el tratamiento es bastante más fácil que si se infecta una búlcera por presión que hay una infección de los tejidos profundos, ¿cierto? Que podemos llegar incluso a hueso y mucho más difícil de tratar. ¿Cómo se ve la piel? Hay vesículas, erosiones, exudados, ¿cierto? Se ve la piel húmeda, mojada y la piel con eritema en el caso de las búlceras por presión. ¿Qué herramientas nos apoyan a la valoración? Existen varias herramientas porque el documento de consenso sabe que hay un problema en la diferenciación y valoración. Tenemos PUCLAS 1 y PUCLAS 2. El PUCLAS 2 lo hizo en conjunto el National Personal Advisor Panel con el European Personal Advisor Panel y el PAN Pacific. Y esta es una herramienta para lograr la valoración y la diferenciación. Cuando estamos en una duda de la etiología del eritema debemos que instaurar un paquete estándar de intervención para lograr tratar o diferenciar frente a qué tipo de lesión estamos. ¿Cuáles son los desafíos de los profesionales? La DAI y la UPP pueden ocurrir muy próximas. La prevención de la DAI va a contribuir a la prevención de las búlceras por presión y siempre se debiera considerar la prevención de la DAI si queremos prevenir las búlceras por presión. Por lo tanto la diferenciación no siempre es fácil porque tenemos otras lesiones como la dermatitis de contacto el intértrigo y el herpes simple o hay una que se llama tingles que es en inglés no sé no hay nadie que habla que es como un tipo de herpes que también se puede producir en la zona sacra y se confunde también con este tipo de lesiones. Los pacientes con incontinencia urinario fecal deben valorar la piel al menos una vez al día y si el paciente tiene doble incontinencia o más frecuente por supuesto que vamos a aumentar la frecuencia de la valoración. Pacientes con incontinencia ya lo dije la especial atención en los pliegues y en las zonas donde les dije que puede quedar atrapada la humedad la evolución de la DAI se debe incorporar en una evaluación general de la piel al realizar un programa de prevención de úlceras por presión por lo tanto es fundamental la diferenciación y tenemos que tener elementos visuales para lograr la correcta identificación entre una y otra porque estamos cometiendo errores tenemos estadísticas que son equivocadas aquí tenemos millones de lesiones y quién sabe frente a qué estamos después vamos a tener un taller en la clínica la incontinencia generalmente puede estar acompañada de más de un paciente que esté además con problemas de movimiento por lo tanto podemos tener la lesión tanto depresión como lesiones por incontinencia y hay que saberlas diferenciar las recomiendo leer este artículo recién está publicado lo traje pero lo tengo en el auto pero te lo puedo mandar está en inglés pero lo tengo en español porque lo hicimos nosotros apareció en la revista mundial y es este el artículo dice un estilo cuantitativo de las competencias visuales de los profesionales de enfermería para lograr diferenciar y clasificar lesiones DAI UPP y mixtas y a pesar de que el universo no es tanta la población pero es interesante porque refleja una realidad que es un problema mundial las invito a leer este artículo en que está Lili Ríos y Francisca que es una socióloga que nos ayuda en la parte estadística para hacer investigaciones no es fácil hay que asociarse y hacer grupos de estudio pero esto es evidencia y uno al leer esto leyó que este problema pasa en muchos otros lados finalmente las DAI y la UPP no son fáciles de diferenciar ¿quién reconoce aquí a Sofía y a María a María de Jesús? muchas gracias aplausos gracias aplausos a Sofía a Sofía a Sofía a Sofía a Sofía a Sofía